Se habla de un incendio en un vehículo, esto en la ruta de las Verapaces, exactamente los bomberos voluntarios de la compañía número 17 del rancho acudieron al llamado, un vehículo prendido en llamas. Algunas cosas que llaman la atención, algunos puntos que llaman la atención precisamente al percatarse que no había ninguna persona responsable en el interior del vehículo, en los alrededores, nadie que en algún momento se hiciera responsable del mismo. No se supo nada del propietario y además, otro dato curioso, este vehículo no tenía ningún tipo de matrícula, ningún tipo de placa. Los bomberos municipales departamentales de la estación 17 del rancho trabajaron en un incendio de un vehículo en el kilómetro 112 de la ruta de las Verapaces. Este vehículo sin matrícula de circulación personal, pues llegaron directamente allí al lugar. El trabajo fue sofocado precisamente por los bomberos municipales departamentales. El incendio no se localiza al propietario del vehículo, por lo cual se coordinó con las autoridades correspondientes. El vehículo, pues al parecer, es de una marca europea. Según la información preliminar que se tiene, no se ha dado a conocer los datos generales. Ya las autoridades harán las investigaciones y verificarán si verdaderamente es un accidente o un incidente o si tuvo que haber habido algo más allá de eso. Así que las autoridades investigan.